Como ya sabemos, hace algunas semanas se desarrolló la cumbre del bloque económico G20. Cada año realizan una cumbre bajo la dirección de una presidencia que va rotando. Como ya podemos tener noción de las entrevistas anteriores, estas cumbres o reuniones de bloques económicos que están compuestos de países determinados son con el fin de motivar el crecimiento, el desarrollo sostenible, el comercio que compete a los países que involucra este bloque. Entonces, el día de hoy es por eso que tenemos como invitado a Roger Santa Cruz. Él es analista político y el día de hoy nos va a explicar, a entender un poco más acerca de lo que se ha desarrollado en esta cumbre del G20-2023. Hola Roger, ¿cómo estás? Buenas tardes a Nathalie, buenas tardes a todo el público de tu programa. Vamos a tratar de aproximarnos un poquito a lo que es este grupo de los 20, ¿no? Desde sus orígenes hasta más o menos la última reunión que hemos tenido recientemente, hace un par de semanas aproximadamente. El grupo de los 20, conocido como G20, es un foro internacional de cooperación económica que reúne a las principales economías del mundo. G20 surgió en respuesta a la crisis financiera en el 97, 98 y se ha convertido en un actor clave en la gobernanza global. Reúne básicamente al grupo de los 7 y a las economías emergentes del mundo, ¿no? Tuvo su origen en la crisis del 97 y 98, como lo habíamos visto, y ha logrado integrar aproximadamente al 85% del comercio global. Las funciones del G20 son diversas, principalmente coordinación económica, gestión de crisis y finalmente una reforma de instituciones financieras internacionales. En el G20 se han debatido muchas propuestas, por ejemplo, para reformar ciertas instituciones dentro de otras organizaciones que también respaldan, o organizaciones supranacionales me refiero, que también respaldan esta unión de grupos de países industrializados, básicamente, que reúnen a las 20 economías más grandes del mundo. ¿Cuáles han sido uno de los principales, digamos, retos que ha tenido que superar este foro de discusión económica, han sido diversos, principalmente que desde la fractura del G7, del G8, perdón, en el cual, digamos, espectoraban al recientemente el corporado Rusia, se ha intentado generar otro, un orden global distinto, ¿no?, que es inspirado en el multilateralismo. Hemos tenido bloques bastante claros, como el G7, por un lado, que ya destacamos, digamos, espectoró a Rusia de un grupo un poco más ampliado, y de alguna u otra forma se ha intentado componer a la actualidad un orden internacional diverso, inspirado en los países de cooperación ante el sur global, con las economías de los BRICS, que son, que integraban inicialmente Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y que ahora estarían, pues, dando paso a alrededor de siete países adicionales, involucrando Arabia Saudita, Egipto y acá en Sudamérica, por ejemplo, Argentina, ¿no?, Irán también. Países que, de alguna forma, también presentan contradicciones propias, pero que intentan ser un contrapeso a este G7. El tema del G20 es que ha involucrado a estos dos grandes bloques, digamos, económicos, o a estas unidades, foros internacionales, que han dado a notar sus intereses personales, o digamos, nacionales, si se quiere, en este foro de discusión económica, que se ha realizado recientemente en Nueva Delhi, y que ha tenido bastantes puntos saltantes, que han impulsado, por ejemplo, un nuevo liderazgo global, como el de India, que precisamente ha sido el anfitrión, y que ha logrado, finalmente, obtener un consenso, ese ha sido uno de los grandes, digamos, logros diplomáticos que ha tenido el India respecto a este nuevo orden global, porque, pues, se posiciona en, digamos, como un interlocutor válido en la comunidad internacional. Y es esta comunidad internacional la que ha terminado, por ejemplo, en posturas centrales, como la guerra ruso-ucraniana, dirimiendo, dirimiendo, de cierta forma, y tratando de evadir este tipo de censuras hacia Rusia, que, recordemos, es también un actor, un aliado muy importante para India, el anfitrión de la cumbre del G-20. Uno de los hechos también llamativos de, digamos, las localías, las presidencias de esta intempore o protempore, si se quiere, de estos últimos años, es que, precisamente, en base en el marco de los BRICS, el próximo año, la cumbre se realizará en Brasil. Narendra Modi, el presidente de India, ha entregado a Lula Silva la presidencia protempore del G-20, y el año siguiente, es decir, el 2025, será realizado en Sudáfrica. Es decir, países impulsores de este bloque, que ha dejado también sentir su presencia. Es decir, no hemos tenido, durante la cumbre, hemos sentido ausencias tan importantes y tan trascendentales como las de Vladimir Putin y las del propio presidente Xi Jinping. Entonces, más allá de los vacíos que puedan dejar la presencia, que a nivel de símbolos es muy importante en política internacional, también existe, a pesar de que han ido delegaciones de menor nivel, existe una solidaridad del presidente chino ante su homólogo ruso, que, recordemos también, tiene una sentencia vigente dentro de la corte de la AIA. Entonces, tiene una orden de captura internacional, y producto de ello, también, seguramente, en pro de su seguridad, el presidente Vladimir Putin intenta hacer el menor número de viajes, o solamente lo realiza, digamos, a estados claramente aliados, ¿no? Entonces, yo creo que esos han sido uno de los hechos más fundamentales, trascendentales, que se han tocado en esta última cumbre, que, como repetimos, respecto a esta guerra ruso-ucraniana se han evitado pronunciar, efectivamente, han condenado el hecho de que los estados puedan, a través del uso de la fuerza, imponerse a otros estados, pero, de alguna forma, no han declarado implícitamente la culpabilidad o la transgresión de Rusia respecto a su par ucraniano, lo cual ya dice mucho, y Rusia ha considerado una victoria también ellos mismos. Lo llamativo también a esto es que Estados Unidos haya validado también esta versión, y la ONU también la haya revalidado. Es llamativo para el común denominador de gente, y se preguntarán por qué, pero básicamente es porque dentro de la política exterior no existen amigos ni enemigos, sino solamente intereses nacionales que a veces terminan confluyendo y dependen mucho de la capacidad de negociación, tanto de su cuerpo diplomático, como de aquellos que dirigen la política exterior, que en este caso son los presidentes, y que tanta muñeca política puedan tener para hacer que esos intereses nacionales puedan trascender o puedan encontrar un norte. Claro, sí, justamente como tú nos explicabas, aquí hay muchos puntos los cuales se han desarrollado en esta cumbre del G20 y la cual ha trabajado bajo un lema muy interesante, a pesar de las ausencias que, como comentabas, por parte de China, de Rusia, debido a las sanciones que tiene con Ucrania, se ha trabajado bajo el lema Una tierra, una familia, un futuro, de donde han abordado los temas que tú justamente nos estás comentando. Sin embargo, al vetar a Rusia con las sanciones, quisiera saber, Roger, ¿qué opinas tú? ¿Cómo ha venido afectando a este bloque económico la restricción que aportaba Rusia en su momento? Porque, como sabemos, Rusia aporta a toda Europa y a algunos países también de América del Sur, más o menos un aproximado de 82% en materias primas, en productos, en petróleo. Entonces, se ha visto bastante restringido. Y aquí veo que justamente para el tema económico se han reestructurado muchas de las reformas que ellos tenían y han tenido que volver a evaluarlo. Ya han tenido una agenda que ya se ha incluido para estos nuevos términos que se están tomando con respecto también al tema ruso de Ucrania. ¿Qué opinas tú cómo ha afectado esto de que Rusia no esté presente? Ha afectado naturalmente, primero en un punto simbólico, porque, digamos, la presencia de Vladimir Putin y de Xi Jinping siempre son importantes en este tipo de foros y cumbres internacionales, pero, más allá de eso, yo creo que, digamos, a Rusia el nivel de afección, que también me lo mencionabas en tu interrogante, ha sido bastante marginal para Rusia, realmente. O sea, porque, digamos, el nivel de participación en los foros que esta impulsa, o sea, como jugador global, no hablamos como un jugador regional, son bastante claros, ¿no? Repetíamos, las presidencias pro-temporia de BRICS, por ejemplo, ahora, o sea, de los estados BRICS, están en los próximos años, hay una participación importante, no se le ha magullado, digamos, machacado en esa imagen internacional que ellos presentan, y de alguna forma están logrando sortear este tipo de bloqueos y de afecciones económicas que se intenta hacer, además con estrategias muy interesantes como, por ejemplo, la proposición que no sabemos si logre tener una concreción de una nueva moneda global o de una nueva forma de intercambio con los países, pero sí que, por ejemplo, en este bloque que vienen impulsando, se han tenido incorporaciones bastante importantes para instituciones que son el contrapeso a, por ejemplo, el Banco Mundial, ¿no? Con este nuevo Banco de Desarrollo Internacional que vienen impulsando y que ha tenido, entre otras, iniciativas. Se van colocando y se van generando nuevos liderazgos, eso es muy importante para el nuevo orden internacional que estamos construyendo. Digamos, India, que acaba de mandar una nave espacial a la Luna, acaban de alunizar exitosamente, viene implementando una carrera espacial bastante notable y ahora termina de convertirse, pues, a nivel global en un interlocutor, en una fuente de consenso. Hay que recordar que la historia de India también ha sido la del no alineamiento activo, desde incluso época de la Guerra Fría, el hecho de no poder, de no estar alineado con ninguna de las dos potencias, sino más bien el generar un manejo económico con ambos bloques ha representado una historia que es la carta de presentación de India en este momento, además de su bollanza económica, para poder generar consensos a nivel internacional y, pues, genera otra correlación de fuerzas nueva en el sistema internacional. Exactamente, sí, India ha sido uno de los protagonistas también al adquirir su propio nombre de India en el idioma, pues, de ellos a la hora también de cambiar y referirse a este país, la verdad, ha causado muchísimo asombro. Uno de los temas también muy importantes que se ha desarrollado, que justamente tú lo comentabas, es el compromiso con las prácticas de cuidado del medio ambiente, ¿no? Eso es algo que todos los bloques económicos que han realizado cumbres este año hasta el momento lo están tocando. Entonces, adicionalmente, a firmar un compromiso de acelerar, pues, las iniciativas de implementación para proteger el medio ambiente, te comento, ¿no? Un poco, los líderes de estas potencias se han comprometido a, pues, aplicar el marco mundial de la biodiversidad, a enfocar su protección en la naturaleza, en los bosques, que son los pulmones, pues, del mundo, y, por supuesto, reducir la generación de residuos con una proyección para el 2030. Entonces, en estos puntos, con respecto al medio ambiente, teniendo en cuenta los países, las potencias que pertenecen a este bloque económico, ¿cuál sería la perspectiva que debería tomar Latinoamérica con respecto al resto de países? Porque hay países latinoamericanos de América del Sur que pertenecen, pues, a este bloque económico. Sí, a ver, respecto a América Latina, hay dos países que integran el G20 a Sudamérica, más precisamente porque América Latina podríamos referir a México también, ¿no? En Sudamérica es Brasil y Argentina concretamente. hay una trascendencia respecto a lo que se quiere hacer en la agenda ambiental que, digamos, en base a la opinión científica ya va siendo un axioma, un consenso multinacional el hecho de la conservación ambiental con algunas diferencias, claro, pero, digamos, dentro de esta última cumbre también se han discutido algunos otros temas que pueden coadyuvar a esta agenda ambiental, como por ejemplo la incorporación de la Unión Africana al Grupo de los 20. Eso es algo que en algunos medios ha pasado desapercibido, pero suma básicamente en primer lugar porque representa una incógnita respecto a cómo va a ser esta nueva estructuración administrativa dentro del Grupo de los 20, si seguirá siendo G20 o no, o van a tener algún tipo de régimen especial, pero ya abre la iniciativa y además es porque la Unión Africana es precisamente un bloque continental que junto a iniciativas sostenidas podría sumar a este sur global que es un concepto que se usa, que se está usando mucho en relaciones internacionales desde hace ya algún tiempo y es esta especie de cooperación entre los países que tienen una, digamos, herencia colonial o neocolonial para poder cooperar internamente y poder ir ejecutando o, digamos, homologando sus sistemas políticos, judiciales y demás para poder integrar alianzas multinacionales mucho más fuertes y mucho más sostenidas, ¿no? Es cierto lo que tú destacas, yo valido esa información y además digamos, me gustó añadir el contenido que se ha proporcionado. La verdad es que esta cumbre se ha estado desarrollándose, pues esta agenda ha sido muy amplia, han hablado de diversos temas y hay una agenda en conjunto y hay proyecciones para los años siguientes y esperemos que pues se sigan implementando y destacando la importancia del crecimiento de los países que pertenecen a este bloque económico. Esto ha sido todo por esta entrevista, Roger, te agradecemos tu participación y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Enfoque Latinoamericano. Muchas gracias.